¿Qué es la política de transparencia y lucha contra la corrupción? Durante los últimos años, Colombia ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la política de transparencia y lucha contra la corrupción. En 2013, el Estado colombiano expidió la Política Pública Integral Anticorrupción, que define cinco líneas estratégicas y 110 acciones concretas que deben ser desarrolladas para poder avanzar en esta agenda de mayor transparencia en el servicio público y de prevención de riesgos de corrupción. Esas estrategias tienen que ver con fortalecimiento de una cultura de la integridad, con fortalecimiento de las veedurías ciudadanas y del control social. Tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de articulación interinstitucional en la prevención de corrupción y en la sanción por fenómenos de delitos contra la administración pública. Tienen que ver también con el fortalecimiento de la política de transparencia e integridad del Estado. Aquí tenemos todo lo que tiene que ver con la ley de transparencia y acceso a la información pública. Y finalmente, obviamente también tiene mucho que ver con la creación de herramientas específicas para la prevención del riesgo de corrupción. Los principales desafíos que yo creo que tenemos en este momento tienen relación con la transparencia del sistema político, de los partidos políticos y el proceso electoral como tal. En este año, Colombia está en un periodo de elecciones de las autoridades municipales y de las autoridades departamentales. Es decir, elecciones de alcaldes, de gobernadores, de concejales, de diputados. Y estas elecciones, por supuesto, tienen unos riesgos de corrupción que no son despreciables. Y el gran esfuerzo del Estado colombiano en este momento tiene que ir orientado a garantizar la transparencia de esas elecciones. Tenemos otro gran desafío que tiene que ver con la implementación de la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública, que se expidió el año pasado, en 2014, o que fue sancionada por el Presidente de la República en 2014. Ya reglamentamos esa ley y lo que viene ahora es asegurar el cumplimiento de esa norma por parte de todos los sujetos obligados bajo la misma. Ahí tenemos como sujetos obligados tanto a las entidades del orden nacional como a entidades del orden territorial y adicionalmente a los partidos políticos que también administran o manejan recursos de origen público que deberían darle cuentas a la ciudadanía para que pueda haber una mejor capacidad de control por parte de la ciudadanía colombiana. El papel de Eurosocial aquí ha sido fundamental. La verdad es que el acompañamiento de Eurosocial ayuda a dinamizar la discusión con los distintos actores interesados en el orden interno. Esas discusiones no son fáciles. Por supuesto, tocan muchos intereses de distinta naturaleza, muchas veces políticos, muchas veces económicos. Y tener una entidad externa que acompaña el proceso, que muestra la relevancia que tiene esto para el fortalecimiento de la política de transparencia del país, es muy relevante. Entonces, acá nosotros estamos muy agradecidos por el acompañamiento de Eurosocial a lo largo de todo el proceso. Creemos que está teniendo un impacto muy importante en la política pública anticorrupción del país. Y esa política pública anticorrupción se está además traduciendo en hechos concretos de prevención de fraude y de sanciones además concretas en los casos en los que hay corrupción. Entonces, acá Eurosocial de alguna manera se ha convertido en un acompañante ideal en todo este proceso que está contribuyendo a generar una especie de espiral virtuoso de mejoramiento de la política pública y de fortalecimiento de esta política integral anticorrupción del país. Nosotros hemos dicho en muchos escenarios que la corrupción, por regla general, no siempre, pero por regla general, es un baile que requiere de dos. El que recibe, pero también el que da. Y el sector privado acá es corresponsable de los problemas de corrupción en el país y es corresponsable en el proceso de solucionar esos riesgos de corrupción. Bueno, Eurosocial en todo este proceso ha ayudado a posicionar esta idea de crear un registro de empresas activas en cumplimiento anticorrupción. Las empresas se han motivado enormemente con el proceso. Nos han acompañado en distintas reuniones y los foros que hemos tenido acá en Colombia auspiciados por Eurosocial han sido escenarios que han reforzado ese interés de colaboración de las empresas y en particular de sus oficinas de control interno y de compliance que nos han dicho los queremos acompañar, estamos dispuestos a hacerlo y con el trabajo de todos ellos se ha establecido un cronograma, un plan de acción y además se ha definido la metodología y la estructura de la organización orientada a que este registro de empresas activas en cumplimiento anticorrupción sea una realidad. Eurosocial también nos ha acompañado muchísimo en el proceso de comprensión de las tendencias internacionales en materia de prevención del soborno transnacional en particular. Colombia es un país signatario de la convención de la OCDE de soborno transnacional o que busca castigar el soborno transnacional y estamos adecuando toda nuestra legislación para poder cumplir con esos estándares internacionales en materia de prevención de fraude y de soborno transnacional. En esa medida, el 4 y 5 de diciembre de 2014 organizamos un foro acá en Colombia al cual asistieron funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, del Cuerpo Técnico de Investigaciones de Colombia, de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, de la Superintendencia de Sociedades, de la Presidencia de la República y además delegados del sector privado también, de distintas empresas del sector privado que fueron capacitados por parte de unos expertos internacionales que con ayuda de lo social trajimos al país que transmitieron su experiencia en la investigación, sanción y prevención de este tipo de delitos gravísimos para el buen desarrollo de la actividad comercial, pero que obviamente afectan también el desarrollo de una economía libre de fraude y de corrupción. Ese proceso de capacitaciones ha tenido un seguimiento por parte de la Secretaría de Transparencia, esperamos seguir haciéndolo, además ha tenido una muy positiva receptividad por parte de la OSD que ha venido también a Colombia y que nos ha evaluado en cómo vamos avanzando en esa política de implementación de la Convención Antisoborno. Entonces aquí sentimos que el acompañamiento de Eurosocial ha sido también muy positivo y está teniendo unos impactos concretos en el mejoramiento de la política pública de prevención de fraude en este fenómeno, pero además en la sanción y castigo efectivo a quienes incurren en él. El sector de la salud es uno de los sectores en los cuales el fenómeno de la corrupción es más reiterado en nuestro país, pero también en muchos otros. Pero en particular al interior del sector salud, todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica siempre es un gran problema. Acá nosotros hemos logrado impulsar una agenda de trabajo que involucra al Ministerio de Salud, que involucra a las empresas farmacéuticas y a AFIDRO, que es el gremio que las aglutina, para poder avanzar en una agenda de reforma y de creación de códigos de ética al interior de las compañías y al interior de AFIDRO como gremio, que ha sido bastante positivo. Entonces, acá también, al igual que en los otros temas que mencionaba anteriormente, el acompañamiento de los sociales ha sido muy importante. Hemos logrado mover esa agenda, que es una agenda muy difícil de impulsar y de sacar adelante, y creemos que vamos en la dirección correcta. La semana pasada AFIDRO realizó un foro, un gran encuentro, al cual invitó al Ministerio de Salud, al cual invitó a la Secretaría de Transparencia, al cual invitaron a todos sus afiliados, en el cual fue presentado por parte de AFIDRO el Código de Ética del gremio. Es un código de ética que tiene unas reformas muy importantes, como por ejemplo la prohibición de que las empresas entreguen medicamentos gratuitos a los médicos o a algunas empresas prestadoras de servicios de salud, buscando garantizar una mayor transparencia, buscando además proteger al paciente en una mayor medida, y que aquí haya una neutralidad en la forma en que se prestan los servicios públicos de la salud, pero siempre buscando que prevalezca el interés general, que es en este caso en concreto el interés de los usuarios del sistema de salud, es decir, de los pacientes. Gracias. Gracias.